Muy buenas tardes. Esta madrugada partió rumbo a Chile la mayoría de los integrantes que participarán en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, a comenzar el venidero día 17 de noviembre, con los detalles de la partida hacia la nación sudamericana, el colega Pablo Otero. Al filo de las 5 de la madrugada de hoy viajó rumbo a Santiago de Chile la delegación cubana que competirá en los venideros Juegos Parapanamericanos, que darán inicio el día 17 del presente mes en las mismas instalaciones de la capital chilena que acaban de acoger los Juegos Paramericanos. El grupo de Cuba está integrado por 53 paratletas que participarán en 10 deportes de los 17 convocados para esta cita continental, aunque de esos 53 paratletas hoy viajaron 49, porque los 4 tiradores lo harán el próximo día 12. Como ya se conoce, los campeones paralímpicos Omar Adurán y Roviel Yankiel Sol serán nuestros abanderados en la ceremonia de apertura. Nuestra delegación viaja a los Juegos Parapanamericanos con el compromiso de ganar alrededor de 13 medallas de oro, la misma cifra de Lima 2019, y un poco más de 30 preseas en el total. Pablo Otero, Canal Cubano de Noticias. Por otra parte, el penúltimo grupo de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos arribó esta madrugada al Aeropuerto Internacional José Martí. La delegación estuvo compuesta por 170 personas de diferentes disciplinas. La medallista de plata en los 1500 metros, Daily Cooper, habló en representación de los atletas y ratificó el orgullo de competir con dignidad y compromiso con el pueblo que tanto lo siguió y alentó. Según reporta el periodista Osbel Benítez Polo, para la madrugada de este martes está planificada la llegada de la última parte de la delegación que representó al pueblo cubano. Por cierto, al recibir a la delegación, el vicepresidente primero del INDE, Raúl Fornés Valenciano, catalogó de verdaderos campeones del esfuerzo y el amor a la patria. Independientemente de las necesidades, independientemente de todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, pues tiene un futuro asegurado, un futuro garantizado en ustedes. Por lo tanto, siéntanse todos con el deber cumplido, siéntanse por supuesto agradecidos, no solo de lo que han hecho, sino también de haber logrado que nuestro pueblo haya vivido y se sienta orgulloso de ustedes. Por lo tanto, felicidades y bienvenidos a la patria. Y con la finalización de la cita multideportiva se impone siempre un análisis. A nadie le quepa dudas, Cuba estuvo nuevamente entre lo mejor del continente. Es evidente que no somos la potencia de antes que dominaba su antojo muchas disciplinas, ni el contexto internacional es el mismo. Y ganaciones como Brasil, México y Canadá nos superan ampliamente. Incluso diría que algunas que quedaron por debajo muestran hoy una mejor progresión. Sin embargo, es indispensable valorar en su justa medida lo alcanzado. Cuba supera aún a muchos países con más recursos y por ende una mejor infraestructura y con una mayor población donde es más fácil nutrirse de talentos. El departamento antillano sufre también la crisis económica que vive el país, así como la migratoria. Son realidades que no se pueden obviar. En ese escenario resulta alentador ver cómo el tenis de mesa se codea con lo mejor del área panamericana, arrancándole títulos a sus contrincantes, cómo la lucha libre y femenina domina por países, siendo una modalidad que demoramos en poner en práctica, y cómo regresan los resultados de la velocidad en el atletismo, aunque sepamos que no enfrentan a las principales figuras del área. ¿Es acaso suficiente para conformarse? Nunca. Hubo estrategias mal trazadas, al menos eso creo, preparaciones incompletas y necesidades no cubiertas. Los deportes colectivos mostraron su peor cara sin medalla alguna, y otros individuales como la esgrima, el taekwondo, la gimnasia o el remo no se acercan a los éxitos de antaño. Necesitamos buscar variantes, diversificar la práctica, encontrar incentivos para no perder a tantas figuras jóvenes y talentosas. Como mismo aportamos técnicos a otras naciones, podríamos abrirnos a la sapiencia de algunos extranjeros. El deporte, como toda esfera, necesita recursos, y para eso hay que transformar. Dicho esto, es bueno reconocer cómo el desempeño de nuestros atletas siempre nos devuelve la pasión. ¿Cómo no sentirse orgullosos de la victoria sobre Brasil en el torneo por equipos de judo con uno menos? De la entrega de Christian Abreu lesionado en el partido final de frontball ante el número uno del mundo. De otro oro del Euris Pupo, que llegó a esta cita como los demás tiradores cubanos, sin contar con municiones gran parte del año. También de aquellos que lo dieron todo pero no pudieron con la calidad de sus rivales. Y es que eso es el deporte. No es una ciencia exacta. Son muchos poquitos, disímiles factores que influyen en un resultado. Cuba vivió días de mucho orgullo pero también de nostalgia. No esperemos que de la noche a la mañana podamos reeditar el poderío de antes. Es casi imposible. Eso sí, podemos y debemos trabajar por no perder más espacios, revitalizar una esfera que se precia de ser una conquista de años. Solo así estaríamos siendo consecuentes con lo que nos regalaron nuestros deportistas una vez más. Así yo me despido. Buenas tardes.